Estuve probando esta Smartband de Samsung. La puedes encontrar con el nombre Galaxy Fit 3 a un precio de $999 pesos. Y sí, es compatible con iOS y con Android, aunque por supuesto funciona mejor con teléfonos Samsung. En su caja viene su cable cargador y además es muy fácil de quitar y poner las correas. Está hecha de aluminio y tiene clasificación IP68. Por supuesto, también tiene un sensor para medir la oxigenación en la sangre. Puedes ver tu calendario desde esta pantalla que por cierto mide 4 centímetros en diagonal y es muy ligera, tan solo pesa 19 gramos. Personalmente no me estorbo para dormir. La probé haciendo ejercicio y me funcionó muy bien midiendo mi ritmo cardíaco y las zonas en las que estoy quemando calorías. Además puedes controlar la música desde la pulsera. Puedes rechazar una llamada y mandar mensajes predeterminados que previamente configuraste en la aplicación. Con respecto a la batería me duró 5 días haciendo ejercicio 3 veces. Me parece que tiene un muy buen precio para lo que ofrece. Cualquier duda dejan en los comentarios.